¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en Samsung Galaxy A12s. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla y aquí pulsamos Tiempo de espera y elegimos donde estas opciones, por ejemplo 10 minutos, marcamos la opción, pulsamos Volver y ya está. Como veis el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a tu comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!